Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, nos hemos permitido la licencia de pedir permiso ya que llega la última canción de que os levantéis y que todo el que quiera venir aquí alante a bailar con nosotros que os queremos ver de cerquita. Ahí, ahí. A ver si os veo a todos. Como casi siempre cuando algo se muere nace la nostalgia buscando un corazón pero a ti no es raro y aunque esté desordenado es impermeable al dolor La felicidad es un maquinaje de sol y sanarte desde quien no estás Siempre serás Siempre serás bienvenido a este lugar a mi lista de obsesiones de no desolvidar como importante sin mirar atrás yo nunca olvidaré que el último vas cuando todo acabe y el silencio y el silencio abre solo tus pupilas sabrán que fue verdad y entre los cristales pedacitos de esa tarde donde comenzamos donde comenzamos donde comenzamos a soñar y el silencio no se soñar como importante sin mirar atrás Yo nunca olvidaré el último Y siempre serás bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones Menos a olvidar Como recordarte sin mirar atrás Nunca olvidaré el último La... La... Juicura bien, juicura bien No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias!